Aleluya Gracias Jesús Feliz día de la madre Para todas nuestras mamitas Mamita linda Dios te bendiga En este día de tu cumpleaños Todos tus hijos te bendecimos En este día, día de gozo En este día, día de gozo Mamita linda Dios te bendiga Y en este día de tu cumpleaños Todos tus hijos te bendecimos En este día, día de gozo En este día, día de gozo Y en este día, día de gozo Mamita linda Dios te bendiga, día de gozo Todos tus hijos te bendiga, día de gozo En este día, día de gozo Mamita linda Amo en este día, día de gozo 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 Vamos Vamos Mamita linda Amo en este día, día de gozo Amo en este día, día de gozo Amo en este día, día de going Amo en este día, día de gozo Vamos Aleluya Vamos mi amigo Daniel Berrocal Zorrequino, Amos Yervo, José de la Cruz, por Lima, Perú A la última Zorrequino, Amos Yervo, José de la Cruz, por Lima, Perú Zorrequino, Amos Yervo, José de la Cruz, por Lima, Perú Amo wakaito mamita linda Kaimunundupe kausaskanjigpe Tukuy timpum kuita kuskaiki Wanyokunay puncakapa Wanyokunay huragapa Aleluya Tamo sa delante Magukumang yaspa Linda linda Kaya rinim Manamikunanjig at timpas Yon ninchik mo iwa kuwarganjig Madre Madrecita Yo te amo mi mamá Madre Madrecita Yo te amo mi mamá Cuanto me haces falta Madrecita Por el día de la madre Cuanto te necesito Madrecita Por el día de la madre Tukuy timpum kuita kuskaiki Wanyokunay puncakapa Yon ninchik mo iwa kuwarganjig Madre 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 Vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante Madre Madrecita Yo te amo mi mamá Madre Madrecita Madrecita Yo te amo mi mamá Y amá huajay chukuyasca y mamá Amal yaquichu madrecita linda Atoco y el tiempo voy a dar cosa y que Guanyukuna y puncha o cama Y amá huajay chukuyasca y mamá Amal yaquichu madrecita linda Atoco y el tiempo voy a dar cosa y que Guanyukuna y puncha o cama Amal yaquichu madrecita linda Amal yaquichu madrecita linda Atoco y el tiempo voy a dar cosa y que Guanyukuna y puncha o cama Vamos arriba Y amá huajay chukuyasca y mamá Amal yaquichu madrecita linda Atoco y el tiempo voy a dar cosa y que Guanyukuna y puncha o cama Amal yaquichu madrecita linda Atoco y el tiempo voy a dar cosa y que Guanyukuna y puncha o cama Amal yaquichu madrecita linda Amal yaquichu madrecita linda Guanyukuna y puncha o cama Amal yaquichu madrecita linda Atoco y el tiempo voy a dar cosa y que Guanyukuna y puncha o cama Amos, chay nata tu gai kami hermano yaks Chay mi kitun jajita Mamachikunapak, sepapun chau Koyay yay nyoy panchik ni wajong pas Koyay kastay pas kargo wajong pas Salmas, chay nata tu gai rui ma Salmas, chay nata tu gai rui ma Tamo sana kong mangyaspa Muchas veces mama Pantarural kai ko Mamachikunapak, sepapun chay nata tu gai rui ma Salmas, chay nata tu gai rui ma Mamachikunapak, sepapun chay nata tu gai rui ma Salmas, chay nata tu gai rui ma Salmas, chay nata tu gai rui ma Mamachikunapak, sepapun chay nata tu gai rui ma Mamachikunapak, sepapun chay nata tu gai rui ma Salmas, chay nata tu gai rui ma Salmas, chay nata tu gai rui ma Koyay yay nyoy ganchik ni wajong pas Koyay nata tu gai rui ma Salmas, chay nata tu gai rui ma Salmas, chay nata tu gai rui ma Vamos Gracias, gracias Muchas bendiciones Producciones Lluvias de Unción y Poder Audio y Video Audio y Video Audio y Video